Top 6 Christian Nodal ama las trencitas de Belinda y con Luke Rockero la cantante lo enamora más y más Hola, les comento que la estrella del pop Belinda compartió mediante su cuenta de Instagram fotografías y un video donde mostró de cerca el fantástico Luke Rockero con el que dio su reciente concierto navideño en colaboración con la compañía McCormick La hermosa cantante siempre nos hipnotiza con sus looks y esta vez no es la excepción pues Belinda volvió a acaparar toda la atención Si bien la novia de Christian Nodal se destaca por su elegancia y vanguardismo también es un artista muy versátil y amante de cambiar radicalmente de Luke La cantante lució como toda una diva del rock con uno de sus atuendos más rockeros e irreverentes hasta la fecha compuesto por un vestido camisero decorado con un estampado compuesto por brillos muy llamativos y maxi botas dándole un toque urbano a su apariencia En esta ocasión Belinda lució su cabello decorado con trencitas y detalles brillantes que combinan a la perfección con su maquillaje ya que sus labios estaban pintados de rojo oscuro y la sombra en sus párpados también tenía pequeños brillos La princesa del pop latino quien ha incursionado en diferentes géneros musicales como la cumbia y el reggaetón cantó en su concierto navideño sus temas más emblemáticos de su carrera musical tales como Lo siento, Vivir y Bella Traición La estrella del pop impresionó a sus fans quienes no dejaron de expresarle lo guapa que luce con este look rockero Algunos de los piropos que Belinda recibió mencionan Yo no puedo con esos ojazos La mejor, la que siempre impone moda Hermosa como siempre Tu presentación fue increíble y tus looks soñados Imponiendo moda como siempre Super espectacular Eterna princesa del pop latino Eres una hermosura Belinda Sin duda eres una de las más hermosas de México Cada día más hermosa estás Por su parte, el cantante Christian Nodal no puede dejar de presumir lo enamorado que está de Belinda y lo mucho que le gustan sus cambios de looks El intérprete de De los besos que te di expresó en una de sus transmisiones en vivo que Belinda le fascina y este look rockero con trencitas de la estrella fue todo un éxito pues Christian Nodal aseguró que le encantaba la idea desde antes que Belinda lo luciera Sí mi amor, me fascinas Mi amor, a mí me fascina cómo te ves con trencitas Si te vas a poner trencitas por mí, perfecto Comentó Christian Nodal hace algunos días en una llamada en la cual Belinda le contaba sus planes para arreglarse mientras su novio no dudó en brindarle su apoyo incondicional y decirle que todo lo que haga le favorece y lo enamora cada día más y más Y bien, ¿qué piensas de la manera en que Christian Nodal apoya a Belinda en todo lo que hace? Escribe tu opinión en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Rosana Alzamora Lucía Navarro Claudia Olvera Laura Ortiz Jesucita Soto Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima